Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari y su piloto el alemán Sebastián Fettel bueno, como sabemos en Ferrari creen que Sebastián Fettel volverá más fuerte en el próximo año, es decir 2019 y bueno, el mero hecho de que hayan perdido ambos campeonatos esta temporada hará que el piloto germano esté más motivado para el año que viene y bueno, recordemos que los dos últimos años Fettel ha luchado contra los Mercedes y además fue más fuerte pero han cometido algunos errores que le impidieron ganar el campeonato del mundo y bueno, han pasado ya 5 años desde que Fettel fue campeón del mundo por última vez y han pasado ya 10 años desde que Ferrari consiguió su último título de conductores y 11 desde que consiguiera el de pilotos y bueno, espero que estos errores no se vuelvan a repetir para el próximo año y espero que con la llegada del monegasco Charles Leclerc Ferrari pueda contribuir a los éxitos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao